Una luz va cubriéndote, lo que se alejaba parece volver Otra vez se está quitiendo la verdad, será para siempre tuya Y así, rara vez una canción te salva de la oscuridad Ya no vas a hallar la inconsciente paz Y ese humo turbio que te aleja más Encontrar la verdad es para vos Un juego muy distinto al mío Ya sabes que la razón seduce a la realidad Ya no sirve de nada lo que decís Porque no es real Ya no sirve de nada lo que sentís Porque no es real Ya no sirve de nada lo que sufrís Porque no es real Ya no sirve de nada lo que vivís Ya no sirve 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 Estamos recibiendo hoy aquí a Elumbral, directo de Montevideo.